Eso podría haber sido mejor. Se rompió una costilla. O tres. Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No, está bien. Te llamo luego. ¿Ahora qué? Hola, tío Aaron. Yo, ah, necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el New Form. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. Todos recuerdan a Wilson Fisk, ¿no? El supuesto rey del crimen. Me dijeron que está recibiendo un tratamiento de cinco estrellas en su celda, que es mejor que el departamento de Jared, mientras que sus abogados apelan su condena. Pero parece que después de todo quizá haya algo de justicia en el mundo, porque un nuevo artículo del Daily View revela que su ahora en ruinas, Torre Fisk, que será demolida en el año nuevo, la invadieron ocupantes ilegales. Y no es simplemente karma perfecto que este monumento chillón, al ego de un hombre que siempre sintió que estaba por encima de la ley, haya sido invadido por un montón de vagos. Quizá ahora resulte que Spider-Man se tome ese antro como su centro de operaciones. ¿Y qué se siente que te salga el tiro por la culata, Wilson? No, Jared, no dije ninguna grosería. ¡Leo un poco! ¡No! ¡No! Todos recuerdan a Wilson Fisk, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Una notificación. Alguien intenta robar una tienda. Hola, sobrino. Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. ¿Allí estaré? ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Hablo con ella otra vez? ¿Podría verla en el Centro Científico o la Iglesia Trinity? No. Ya sabe que le mentí. No querrá verme. ¡No se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caer! Deberían dejar esa vida de crímenes. No son buenos cometiéndolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé... Esto. Equilibra tu vida laboral. Es lo más importante. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca... Lo terminamos. Grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... Podrías terminar lo que nos faltó. Y te distraerás del trabajo. Sí. Sí. Bueno... ¿Qué hago? Carga todo. Y te explicaré. Configuré hologramas para guiarte. Escanea la fuente. Hologramas, ¿eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro de jugadas... ...antes de que nacieras, jovencito. Bien, no pienses en fin. Concéntrate en los sonidos. Despéjate. Escanea los hologramas... ...y desbloquearán archivos de la memoria que te vi. Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas. Ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia. ¡Eso es! Sí, 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 eso es. Ah, genial. Ahora no. ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí. Una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenía razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado. Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta. Consigue las muestras. Y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity. Recuerda. Yo te dejo a ti en querer. Y tú dejas en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba muerto. Bien. Llamaré a Finn. Tan pronto esté listo. ¿A quién le gustan los homímetros? A todos. Es obvio. ¿Mamá? ¿Ganki? ¿Alguien en casa? Creo que no. ¿No? Qué bueno tener el apartamento para mí solo. El atacante al puente no detuvo a mamá. Es difícil pensar en mamá como una niña. Mamá está arrasando. Es imposible que pierda. La habitación de mamá comienza a tener... su estilo. ¿Qué? Ay, que no. La habitación de mamá. ¡Suscríbete! 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 ¡Paren el auto! ¡Ya sé que estás lleno de armas y tipos malos! ¡No! ¡Dejaré! ¡Ay! ¡Podría haber salido mejor! ¡Manteniendo al vecindario a salvo de armas de Robson al estilo de Spider-Man! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Díganme si no escucharon esto antes. Spider-Man persigue al villano por la ciudad y a su paso deja millones de dólares en la vida. No hemos terminado de hacer las cuentas por la tifulca con Reino, luego el desastre del puente, y ahora parece que la amenaza juvenil decidió completar la terna con Dinkler, su ami enemigo. Esos dos deberían estar a solas, preferiblemente en una celda, y resolver sus conflictos en privado en algún lugar muy, muy lejos de Nueva York. No en Jersey, como en Allegor o incluso en Alaska. Entonces tal vez pueda tener una noche tranquila en casa para ver el mejor chef de Wakanda sin que le arranquen la escalera de incendios a mi edificio. Diablos, miraba. Jared, ¿preparaste la grabadora? ¡Gracias! ¡Gracias! Los usuarios dicen que están golpeando a un civil cerca ¿Quiénes son esos idiotas y por qué creen que pueden lastimar inocentes? Métete con alguien de tu... Bueno, de mi tamaño ¡No te metas en mis negocios, fenómeno! ¡Vas a caer! ¡Toma eso, maldito mocoso! ¡Lo podrá contra todo! ¡Mátenme de aquí! Estos se ganan por hostigar a las personas ¡Qué bueno que estás bien! ¡No te metes en mis negocios! ¡Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man! ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo. A ese concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Gana fue mi favorito. Gana no estuvo aquí. Te refieres a Guinea. Guinea. Estoy bastante seguro de que era Gana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿J? Esperen. ¿Tienes razón? ¿No? ¡No! ¡Pero! 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 ¡No! Debo decir que estoy decepcionado. Krieger. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú... Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño. Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos... ...va a ser... ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Son defensas involuntarias? ¡Oh, guau! ¡Increíble! Verás. Voy a quitarte esa máscara y... ...y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles... ...hueles a... ...bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de piernas. No puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi Newform. ¿Sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... Úselo. Es hora de terminar lo que empezamos en el puente. Ahora sin cámaras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Estás bien? Te iban a matar. ¡Santo cielo! Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. ¿Qué pasó con Rino en vez de entregarlo a la policía? ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida. Por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro... Hola. Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría hacer cantar hasta Spiderman. No hay dos más adelante. ¡Lo tengo en la mira! ¡Sí! ¡Esa le dolió! ¡Atrapa! ¡Tiene el móvil en él! ¡Captúenle Spiderman! ¡Acábenlo! ¡Tengo algo para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, puedo subir y bajar esa grúa. ¿Sirve de algo? Tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de montaje? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Bien. Este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! ¡Cortocircuito! ¿Y si redirijo la energía? Hizo cortocircuito, pero aún funciona. Requiere otra fuente de energía. No, 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 no. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser. Bien. Las telarañas conducen la electricidad. Todo listo. Enciende el láser. Un láser en camino. Perfecto. Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas. ¡Al suelo! ¡Vamos! Casi fuera. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano. Pero te tenía a ti. Pin yo. ¡Otra en la puerta! No resistirá mucho. ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. ¿Estás bien ahí? Sí, las telarañas sujetan la puerta, pero toda la base está en alerta. Cuidado. Inicio mi ronda. Solo hay una forma de salir de la base. Tendrán que pasar por aquí. No lo sé. Tinkerer tiene sus manchas. Crino dijo que hubiera las fuerzas. No tiene sentido. Se odia. Un enemigo en común, ¿no? Creo que Robson debió dejar que Spider-Man y Tinkerer pelearan. Y luego hacer que a Bill me atrapara al sobreviviente. Me reto a decirle eso a Reino cuando regrese. Sí. Me refiero a que mi columna sin la culpa esté bien cumplida. Gracias. Si vamos a apostar, le voy a ti. El nuevo Spider-Man es listo. Pero él adquiere un plan. Eso me gusta. ¿Saben qué está pasando? Están llamando a refuerzo. Creo que lo haré de la manera ruidosa. ¡No! 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 ¡Méntate en tus asuntos! ¡Listo por favor! ¡Entrevíben el Spider-Man! ¡Atención! ¡Suficiente! ¡Lo acabaré con esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis papas y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien. Nadie la habrá herido cuando se vive en la plaza. Nadie excepto Corzon. Tú sabes que se lo merece. Solo promete que lo hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. ¡De verdad! Ya lo decidí, Miles. Tienes que empezar a aceptarlo. ¿Y si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes prueba? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. ¿El laboratorio de Krieger? Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Rockson. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? Vamos, viejo. Ahora, terminemos con esto. Encárgate del vino y llame a los guardias. Vamos a dar un paseo. Hay que romper su armadura. ¿Eres un enemigo, Diego? Te daré una buena muerte. ¿Una buena muerte? Eso debe ser tu mejor arma de un cumplido. Tengo que dañar tu armadura. ¡No! ¡No te necesitas! ¡Sigue levantándote y yo seguiré derribándote! ¡No! ¡No! Solo necesito derribar de una vez. ¡Bájalo! ¡Bájalo abajo! ¡Su nueva armadura es pura! ¡Cero derrotar de mí! ¡Esto terminaría así! ¡No! Encárgate del vino y llame a los guardias. Vamos a dar un paseo. CC por Antarctica Films Argentina 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 Debería revisar la app, ver si alguien necesita ayuda.